El alcalde. El alcalde lo tenemos en todos nuestros municipios, en todos nuestros lugares, en toda América, en el mundo entero. Los alcaldes, que les llaman síndicos en muchas partes, son una pieza importante de las ciudades. El desarrollo de una ciudad, la limpieza, el cuidado, dependen del alcalde. En el Día Internacional de los Ayuntamientos, recordamos particularmente los alcaldes. Y pensando en ellos, recordemos a los alcaldes que una norma para ellos es la ética. En muchos de nuestros pueblos, en muchos de nuestros países, también a los alcaldes los entran en la percepción de muchos políticos que son corruptos. Alcaldes, ¿cuánto esperan sus ciudades de ustedes? ¿Cuánta esperanza tienen sus ciudades de ustedes para que sean administradas según la honradez? que es lo mismo que decir según la ética y la moral. Hasta mañana, si Dios, usted y yo los queremos.